El hombre más buscado en el Brasil que en la mañana de hoy jueves fue expulsado de nuestro país. Se trata de Fabio Acosta, alias PINCO, vinculado al crimen organizado. Luego de ser capturado en el interior de una vivienda de Salto del Guairá, Fabio Acosta fue expulsado del país en la mañana de este jueves. En el trámite de expulsión dispuesto por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se evita el proceso de extradición. PINCO fue entregado a las autoridades del Brasil por medio del Puente de la Amistad en Alto Paraná. El supuesto contrabandista fue requerido por el Tribunal Federal del Brasil, en el que se lo vincula a una estructura del crimen organizado, lavado de dinero y contrabando. Fabio Acosta es un exoficial de policía militar de Mato Grosso do Sul. La peculiar detención del supuesto delincuente se realizó luego de que éste se haya escondido en el interior de la chimenea de una vivienda en Salto del Guairá, Canindeyú. La entrega a las autoridades brasileñas se realizó atendiendo a las disposiciones establecidas por el Acuerdo de Cooperación Internacional de Instituciones Policiales de la Triple Frontera, denominado Comando Tripartito. Una pelea entre dos personas privadas de su libertad, miembros del Clan Rotela y del PCC, dejó dos heridos en la penitenciaría de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, durante la mañana de este miércoles. El herido fue identificado como Joel Benítez Galeano, de 33 años, miembro del Clan Rotela, quien fue atacado con un arma punzante a la altura del tórax, aparentemente por parte de Jorge Julián Rotela Aquino, de 26 años. Rotela Aquino, por su parte, quedó con lesiones en el brazo derecho, tórax y pierna por disparo de arma con balines de goma. Ocurrió en el momento en que salían de sus celdas para la hora de deportes. El supuesto autor le aplicó una estocada a Benítez Galeano y los guardias dispararon balines de goma para dispersar al resto de los internos. Ambos afectados fueron derivados hasta el pabellón de traumas para su atención, donde quedaron en observación. Benítez Galeano está procesado por homicidio, mientras que Rotela Aquino fue condenado por tentativa de secuestro. Este último sería miembro del primer comando capital. Para restablecer el orden tuvieron que efectuar el disparo de balines de goma. ¿Herido de gravedad? ¿Está luchando por su vida? No, 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 no es grave. No es grave la herida que tiene una estocada a la altura del estómago y dentro de minutos se le va a llevar hasta el hospital para una placa gráfica. ¿Utilizaron estoques improvisados, aparentemente, como siempre? Sí, estoques improvisados, según lo que estaban. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer por parte de la policía? ¿Algún castigo en la cárcel se pidió? Nosotros no, no, nosotros solamente estamos dando la garantía de seguridad para que ellos, los personales de seguridad, puedan restablecer el orden. Un hombre fue asesinado a balazos en su propia vivienda por dos malvivientes. Los mismos irrumpieron a su vivienda en horas de la noche del miércoles. La pareja de la víctima fue encontrada maniatada y abandonada en el morgue. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas del miércoles en la compañía Barrero Guazú de la localidad de Cambretá, donde dos hombres armados ingresaron a una vivienda con fines de robo. Sin mediar palabras, asesinaron de tres balazos al dueño de la casa, mientras que a su pareja la maniataron y la abandonaron en el monte. Los malvivientes se alzaron con dos armas largas y aparatos celulares antes de escapar. Salió de la pieza como para dirigirse al sanitario, interviene en el cual dos sujetos, una arma de fuego, encampichado, con guante oscura, con estatura alta, robusta, la maniataron y la llevaron a un predio baldío, aproximadamente. Un predio baldío aproximadamente a 200 metros de la vivienda. Y pues ellos, ambos sujetos se dirigieron hasta donde se encontraba descansando la víctima y escuchó tres disparos aproximadamente. Una mujer que estaba en un espacio público en Cambretá no cumplió con las normas sanitarias del sitio y un agente le llamó la atención por ello. Reaccionó con prepotencia. Esta ciudadana, que estaba realizando ejercicios en un espacio abierto de la ciudad de Capiatá, llegó sin usar tapabocas. El hecho fue observado por un agente municipal que le pidió que cumpla con las normas sanitarias para la prevención del COVID-19. La inesperada reacción de la mujer fue increpar al uniformado, diciéndole que ella no se enfermó en anteriores ocasiones por el no uso de tapabocas. Incluso agredió físicamente al personal municipal. La mujer ya fue identificada por las autoridades que prevén accionar en su contra. Además, solicitan a la población respetar el lavado de manos, uso de tapabocas obligatorio y distanciamiento físico a la hora de ir a un espacio público. Me vas a grabar porque no quiero hacer tapabocas. ¿Cómo querés que trato que tengo un tapabocas? Decime, decime, decime. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me vas a tocar. Me vas a tocar. No te veía tocar. No te veía tocar. Me vas a tocar. Me vas a tocar. En una serie de allanamientos realizados en Luque, la policía detuvo a tres presuntos implicados en el asalto a una mujer que recibió varias uñaladas. En la casa de los sospechosos también se encontraron muchas evidencias. Durante el último fin de semana, Claudia Díaz, de 33 años, fue atacada cobardemente por un asaltante que la apuñaló para robarle su teléfono celular. Tras una investigación, la policía realizó varios procedimientos en la ciudad de Luque, logrando la detención de tres presuntos sospechosos, además de la incautación de evidencias como algunas prendas de vestir, además de un cuchillo tipo carnicero que sería el arma utilizada para el brutal ataque. A pesar de las acusaciones, los detenidos alegaron su inocencia y negaron haber cometido el asalto. Yo ni no sé lo que pasó en ese día, ni no estuve por ahí. ¿Usted ha antecedente? No, no tengo antecedente, nada de balde me recibió. ¿Ese cuchillo que se encontró en mi casa? No, no tengo que estar en mi casa ni un cuchillo, ni un cuchillo no se encontró en mi casa, solamente la motocicleta. No, ni un pollo de miedo, no hay nada que ver, 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 nada que ver. Para la policía, los datos proveídos por algunos testigos, además de las evidencias incautadas, señalan que todos los detenidos tendrían participación en el asalto. Resultado, tres personas aprehendidas, motocicletas incautadas, también cuchillo que presumimos que fue el utilizado para cometer este hecho y también algunas vestimentas que guardarían relación de los presuntos autores que vistieron o tenían en el momento de cometer el hecho. Ahora los sospechosos se encuentran detenidos en la Comisaría Tercera de la Ciudad de Luque a cargo de la Fiscalía. Mercaderías de todo tipo y aparentemente ingresadas al país de contrabando fueron incautadas por la policía y aduanas. El procedimiento se realizó en un depósito del barrio Nazaret de Asunción. Los intervinientes hallaron cuatro camiones de pequeño y gran porte repletos de productos de dudoso origen, fardos con ropa de marcas internacionales, cuantiosos envases de bebidas alcohólicas como vino y cerveza, azúcar, fertilizante y productos frutihortícolas sin autorizaciones de cenave provenientes aparentemente del Brasil. Toda la carga fue incautada y estará almacenada en el depósito aduanero ubicado en Mariano Roque Alonso. El local fue alquilado recientemente por la transportadora Cuarajé, cuyos responsables no pudieron justificar con documentos respaldatorios el ingreso legal de los productos al país. ¿A la medida ya está casi confirmada que no cuentan con documentos? Sí, acá justamente los intervinientes iniciales, la Policía Nacional, han requerido los documentos y no la tienen, ¿verdad? Ni documentos de despacho que puedan respaldar el ingreso, digamos, formal de esta mercadería al país. ¿Hay una valoración al menos de esta carga todavía? No, aún no se tiene, eso justamente ahora se va a derivar a la aduana, a los efectos de realizar esa verificación y valoración de las mercaderías, ¿verdad? Valoramos mucho este trabajo que está realizando porque tenemos una directiva clara nosotros en el gobierno de proteger al industrial, proteger al productor, por eso de las cosas al productor y el empleo de la gente, porque el contrabando lo que primero está generando es desempleo porque es una competencia desleal. La madrugada de este miércoles fue una oportunidad que aprovecharon malvivientes para realizar actos de robo en un local ubicado en el distrito de Natalio. Los mismos, los malvivientes, se estuvieron alzando con una cantidad importante de mercadería. Mediante las imágenes de cámaras de circuito cerrado de locales cercanos, se puede observar que llega al sitio una camioneta que presuntamente sería de la marca Toyota, modelo NOA. Un hombre desciende del rodado, analiza el lugar y seguidamente bajo otro ocupante con una mochila con las herramientas y proceden a violentar el blindex de la puerta principal del acceso para ingresar y apoderarse de televisores, desmanteladoras y otros objetos nuevos que se encuentran exhibidos en el local. En cuestión de minutos, estas personas lograron alzarse con un sinfín de mercaderías y finalmente huyeron con paraderos desconocidos. Efectivos policiales de la Comisaría 17 de Natalio y agentes del Departamento de Investigaciones Regional María Auxiliadora ya tendrían en su poder elementos que puedan ayudar a llegar a los delincuentes que vaciaron el local. Tras un intenso trabajo por parte de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito por la Ciudad de Encarnación, lograron atrapar a un funcionario del Ministerio de la Niñez que supuestamente se encontraba en estado de ebriedad. Agentes de tránsito de la Ciudad de Encarnación recibieron una denuncia. Los inspectores se constituyeron al lugar sobre la calle Carlos Antonio López y Jorge Menmel, en donde visualizaron un vehículo del Ministerio de la Niñez. La persona denunciante alegó que este funcionario, quien posteriormente fue identificado como Arnaldo Ríos Ferreira, habría supuestamente consultado en dónde puede adquirir estupefacientes, por lo que dio aviso de inmediato al personal de tránsito de guardia. El conductor dio positivo al alcotés. El mismo quedó detenido en la comisaría cuarta. Sería funcionario, o sea, el chofer del Ministerio de la Niñez. Y posteriormente se dio intervención a la Policía Nacional, al fiscal de turno. El doctor Rubén Leal ordenó el traslado de la camioneta hasta la comisaría cuarta y el conductor que quede detenido en la comisaría. Una vivienda ubicada en la ciudad de Eusebio Ayala, del departamento de Cordillera, fue allanada por investigadores para encontrar a la niña Juliet. Los mismos recibieron información de que supuestamente la niña estaba en esa vivienda, sin embargo, no encontraron rastro de ella. El procedimiento se realizó a un día de que se cumplan seis meses de la desaparición. Una vivienda ubicada en la ciudad de Eusebio Ayala, del departamento de Cordillera, fue allanada por una comitiva fiscal y policial, tras recibir la información de que en este sitio supuestamente se encontraba la niña Juliet. Se procedió a la revisión de la vivienda y se contó con la colaboración del propietario, un ciudadano austiaco y su esposa, quienes aseguraron que no tienen hijos y que en la casa no viven niños. Podría estar la niña en este inmueble, entonces vinimos a corroborar esa información. En el inmueble vive un ciudadano austriaco, en compañía de su pareja, una comnacional paraguaya, quienes colaboraron con el procedimiento y procedimos a revisar todo este inmueble. Ellos manifestaron que en la casa no existen criaturas, el señor está en este inmueble hace 15 años aproximadamente, la señora está en pareja con el señor hace 10 años aproximadamente, ellos no tienen hijos y acá en el inmueble no suele frecuentar ninguna criatura. Hemos recorrido todas las instalaciones y no hemos encontrado ningún indicio que nos haga suponer o pensar lo contrario. Una abogada de la familia cuya propiedad se llanó, acompañó el procedimiento y aseguró que en la casa no hay niños. Los fiscales también informaron que tras ser reconfirmados en la causa, luego de una recusación por parte de la defensa de Rainer Uber Uber y Lilian Zapata, ahora se encuentran realizando diligencias para realizar las pruebas de ADN que sirvan para comparar con las muestras de sangre levantadas en los allanamientos, ante la negativa de colaborar por parte de la madre de la niña. Este 16 de octubre se cumplen seis meses de la desaparición de la pequeña Juliet, a quienes los investigadores buscan encontrarla con vida, ya que no hay evidencias que indiquen lo contrario. Tras siete meses se reabrieron las fronteras entre Paraguay y Brasil en Ciudades Espejos. El Puente de la Amistad, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero celebran la reapertura. Desde bien temprano de este jueves ciudadanos paraguayos y brasileros volvieron a cruzar la frontera entre Paraguay y Brasil en Ciudades Espejos. El Puente de la Amistad fue reabierto desde las 5 de la mañana y estará habilitada hasta las 14 horas, mientras que en Salto del Guairá el paso estará habilitado desde las 6 de la mañana a 21 horas, y en Pedro Juan Caballero de 9 de la mañana a 22 horas. El Ministerio de Salud realiza estrictos controles para el cumplimiento del protocolo sanitario en estas zonas del país. ¿Qué sientes después de tanto tiempo volver? Estoy feliz. ¡Suscríbete al canal!